Acá estoy de nuevo, no pasa nada, acá estamos, no sé qué pasó con la conexión, estoy acá, estoy acá, vamos, vamos equipo, que no decaiga el bailongo del viernes, vamos, arriba, dale, acá estamos, vamos, 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 que vamos a seguir bailando, no pasó nada, acá no pasó nada. Espero que puedan volver a conectarse todos. Acá estamos nuevamente, no sé qué pasó con la conexión, estas cosas pueden fallar, ¿qué va a ser? Todo puede fallar, dijo Tuzano. No sé qué habrá pasado, vamos a poner música mientras que nos volvemos a conectar, estábamos en plena entradita en calor, en plena bachata, en pleno bailongo, a ver, a ver. Me acabo, me acabo viendo, ¿eh? Muy bien, sí, acá estamos. No pasa nada, acá estamos para seguir bailando, para seguir trabajando. Vamos a aspirar un cachito. Don't worry, be happy, dale. No pasa nada, acá estamos nuevamente, para seguir con la clase. Nos vamos a aspirar a todos. Nos cortaron en plena bachata. No pasa nada, no pasa nada, acá estamos para seguir con todo. No pasa nada, acá estamos para seguir con todo. Vamos, vamos, espero dos minutitos más, a ver si se suma alguien más. Vamos, aprovechen, si entraron en calor, tomen agua. Muy bien. No sé qué es lo que habrá pasado, se cortó así de golpe. Vamos a bailar el segundo tema, dale. A ver, a ver. Hola. Bien, ahí, muy bien, volvimos con todo. Bien, ahora vamos a bailar el segundo tema. Nos preparamos para bailar este tema. Otro tema. ¿Estamos listos? Ahí, el segundo el tato. Hoy me voy. Eso. Muy bien. Y me voy a bailar. ¿Cómo dice? Dale. Y acá, cuatro vamos. Cuatro. Cuatro atrás. Cuatro adelante, adelante, claro. Cuatro atrás. Cuatro atrás. Y acá. Y acá. ¡Ahí me voy! ¡Esa, me llama! ¡Y lo! ¡Y me voy! ¡Y dale! ¡Ya está! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Haz abajo! ¡Hay! ¡Eso! ¡Vuelve la cantera! ¡Dale! ¡Vuelve la cantera! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Ves! ¡Cuatro de atrás! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro de otro lado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro atrás! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Acá! ¡Haciendo palmas! ¡La panza en vida! ¡Haciendo palmas! ¡No supo otra! ¡Y acá venemos! ¡Suba! ¡Esa! ¡Vale! ¡Y subiendo el campo! ¡Eso! ¡Vale! ¡Eso! ¡Muy bien, mis caminos! ¡Vieron! ¡P建 ¡No! ¡ иной! ¡Eso! ¡Vale! ¡Eso! Abajo Ahí va, ahí va Quirón Esto, dale Cuatro atrás Cuatro en los dedos Cuatro atrás Cuatro atrás Cuatro atrás Haciendo palmas Las manos arriba Haciendo palmas Y acá Suba Y acá ¿Eh? Trae cojitos bailando Los giros cojitos Muy bien Trae con todo ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Es muy bueno! ¡Muy bien, gente! ¡Excelente! La entradita en calor Con algunos tropezones Que no son caída Así que no pasa nada Ahora Tomamos un poquito de agua Agarramos las botellitas Y vamos con cardio Y pesas Con todo Porque hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe ¡Dale! Vamos A poner la música del cardio ¡Vamos, vamos! Tomamos agua Pero, que tienen pasaje ¡Vamos! Tue UP Otra Empleo Tue ¡Vamos! ioso Tue Tue Se es bel ¡Vamos! Atrás, vamos equipo, vamos colinas, vamos la silla, vamos a orientar, vamos, más de plata, dale. Muy bien, una más, dale. Eso, vamos equipo, paso, y mira ahí. Ocho más. Muy bien, dale. Cinco, seis, siete, ocho, uno en uno. Descansa. 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 ¡Y empujo! ¡Ale! ¡Siete, seis, cuatro, tres, dos, uno! ¡Y nada! ¡Ale! ¡Sinco, tres, dos, tres! ¡Arriba! ¡Ale! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Y ocho más! ¡Uy...! ¡Tres, dos, uno! ¡Uno y uno! ¡Ocho más! ¡Los dos! ¡Ocho más! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Nada! ¡Dale! ¡Como estamos! ¡Vamos equipo! ¡Bien! ¡Mirá! Abajo, arriba. ¡Eso! ¡Ocho más! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Y al otro lado! ¡Abajos! ¡Arriba! ¡Ocho más! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Nada! ¡Vamos! ¡Tenimos! ¡Excelente! ¡Ahora vamos a ir con vuelo! ¡Sinla! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ocho más! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Dios! ¡Cinco! ¡Muy bien! 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 ¡Muy atrás y ahí mira, junto eso muy bien y ahí junto a los coros ocho más muy bien y arriba ocho más ocho y ocho ocho más ocho más ocho más oye ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Alevantes! ¡Esto! ¡Esto! ¡Dale! ¡Ven a adelante! ¡Atrás! Pált quien Savior ¡Atrás! ¡Just a seguir! ¡Atrás! ¡Marga de atrás! ¡Ven a atrás! Marga de atrás, ¡Ven a atrás! ¡Eto! ¡ OC! ¡X nosotras! ¡Dali! ¡Ya lo tengo! ¡Vamos en mi paso! ¡Dali, doctor! ¡Vamos bien, viernes! ¡Vamos al canto! ¡Dali! ¡Eso! ¡Haz más! ¡Ocho más! ¡Macho! ¡Eso! ¡Bien! ¡Ven ya adelante! ¡Con bíceps y mancha! ¡Eso! ¡Atrás! ¡Dale! ¡Vamos equipo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Una más! ¡Vamos aflojando! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos aire! ¡Una más! ¡Excelente! ¡Muy bueno! ¡Muy bien! ¡Atrás! ¡Tranquemos un poquito! ¡Muy bien! ¡Atrás! ¡Qué bueno! ¡Atrás! para hacer la segunda parte, la tercera parte del trabajo, vamos con los bloques, hola abajo, muy bien, vamos a hacer tres bloques, vamos a seguir con las botellitas y vamos a trabajar tecan certitas las, como se llama, la colchoneta, ¿sí? Bien, el primer bloque, vamos a trabajar brazos, ahí, esperen que me voy a ir más atrás, ahí, empujo, 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 los dos, dos veces, ahí, empujo, empujo, los dos, los dos, ¿sí? Eso 30 segundos de trabajo de ese, después vamos a hacer elevación de rodilla y estocada atrás, ¿sí? Ahí y atrás, ahí y atrás, siempre con la misma, la próxima con la otra pierna, y después de ese, vamos a trabajar ahí, tríceps, ¿sí? 30 segundos por 15 de pausa, ¿sí? Con el cronómetro, ¿estamos equipo? ¡Claro que sí! Vamos con todo, me encanta, me encanta, ¿qué onda le ponemos a esta mañana del viernes? Ya está, no grito más porque parezco una loca. Bueno, ¿estamos listos? Vamos a subir el volumen, así nos motivamos con la música. Bien, arrancamos con el de brazos, ¿eh? Get ready. 3, 2, 1, 1, ahí, ahí, los dos, los dos, uno, uno, los dos, los dos, tengo que tener una buena postura, ¿sí? Panza apretada, cola apretada, rodillas en flexionadas, eso, espalda bien derechita, bueno, esto, aflojo, ahora tiene elevación de rodillas, ¿sí? Vamos a levantar con derecha. 3, 2, 1, vamos. Atrás. Tientá, pierda el equilibrio. Atrás. Tieta de equilibrio. Atrás. Hemos un equipo ha gobernado el에게o que se des sofort. Atrás. Vamos, equipo, Atrás. Vamos, equipo, Atrás. Le voy a poner de costado. Ahora vamos a ir con el otro pie. Más loco. 3, 2, 1. ¡Ah! 3, 2, 1. ¡Apiojo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y ahora vamos con tristes. ¡Apiojo, apiojo! 3, 2, 1. ¡Exacto! ¡Vamos, picantes! ¡Vamos, bolinas! ¡Vamos, las miras! ¡Vamos, Mario, libertad! ¡Vamos, Félix, tú, cabrón! ¡Vamos, todos mis alumnos virtuales! ¡Apiojo! ¡Vamos, ganas de bailar! ¡Claro que sí! Bien, completamos la primera vuelta del primer bloque. Nos queda otra vuelta más, ¿eh? ¡Con Tuti, eh! ¡Con Tuti! Me estoy imaginando a Rosita, a Delia, a Vivi, a, eh, ¿qué más? A Delia, a Isa, a Edu, todos bailando este tema, me los imagino en la pausa. Y todos los que no nombré, unos cuantos más están bailando este tema. Bueno, ¿vamos? Dale, con empuco en empuco, ¿eh? Uno, 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 los dos, los dos. ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale, con todo equipo! ¡Vamos! ¡Muy bien, bien! ¡Sí, le ponemos mucha onda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Pausa! Elevación de rodillas, primero con la pierna y después con la otra. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más, rodillas! ¡Y atrás! ¡Vamos, equipo! ¡Dame más la cumbar! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres! ¡Adiós! ¡Ana vamos con la otra pierna! ¡Dale, morena! ¡Ana! ¡Tres, dos, uno! ¡Exercise! ¡Ana! 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 ¡Dale! ¡Miro que viernes! ¡Los voy! ¡Abramos con dices! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Panso y cola bien apretadas! ¡Espalda abierta y luchita! ¡Dale! ¡Vamos con todos los iguales! ¡Dale! ¡Abramos y ojo! ¡Excelente! ¡Ahora vamos a hacer el bloque 2! ¡Les cuento cómo es! ¡Sentadilla con bíceps! ¡Después ahí! ¡Trojo! ¡Y ahí! ¡Los codos pasan bien peladitos al cuerpo ahí! ¡Sí! ¡Después vamos al piso! ¡Con elevación de cadera y subo brazos! ¡Y después un abdominal con giro! ¡Estamos! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya estoy eh! ¡Así me ven en el piso! ¡Muy bien! ¡Arrancamos con sentadillas! ¡Divises primero eh! ¡Listos! ¡Opa! ¡Sí! ¡Arrancamos con sentadillas! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Bueno! ¡No pude! ¡Dale! ¡Ahí! ¡Ven abajo! ¡Ven abajo! ¡Ven abajo! ¡Ven abajo! ¡Tres! ¡Dos! ¡One! ¡Dos! ¡Ahí! ¡Renco! ¡El tronco estilicado hacia adelante! ¡Sí! ¡Dale! ¡Listos! ¡Ven abajo! ¡Vamos con todo! ¡Dale! ¡Dale que ya lo tuvimos! ¡Vamos! 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 ¡Excelente! ¡Apí sola! ¡Vamos! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien picados los celores de la joya! ¡Vamos! 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 3, 2, 1, rest, excelente, ahora vamos con la abdominales, ahí, 3, 2, 1, rest, excelente, ahora vamos con la abdominales, 3, 2, 1, rest, excelente, muy bien, vamos a repetir el segundo bloque, dale que estamos cortitos de tiempo, listos, sentadillas, ya sé, 4, exercise, dale, abajo, bien recta la espalda, que las rodillas no me pasen la pesada de los pies, dale, vamos, dale, vamos, ahora vamos ahí, cuando sales, 3, 2, 1, exercise, vamos, seguimos ahí, dale, fuerza, que brazo que vamos a tener, todo esto es por detrás, salud, física y mental, dale cortado, descargamos nuestras tensiones, excelente, altizo, elevación de cadera, 3, 2, 2, 1, exhala, arriba, vamos, vamos, vamos con todos, estos son mis alumnos, todos los alumnos, todos los alumnos que se fueron conectando en la cuarentena, en la cuarentena, en la cuarentena, en la cuarentena, que se presenten, y ahora vamos con las cuarentena, pulga, vamos, 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 3, 2, 1, exercise, vamos, vamos, ¡Suscríbete al canal! Y vamos al tercer bloque, si nos aturamos llegamos, ¿eh? ¡Bien! Después del tercer bloque, ¿cómo es? Tenemos sentadillas con puntas, los pies hacia afuera y vuelos. Después tenemos un abdominal, aperturas de pectoral. Y después el superman, Graciela, creo que era la que no podías hacer espinales. Este, si querés, lo podés cambiar con abdominal o elevar solo pierna. ¿Estamos? ¡Dale que sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Abajo! ¡Bien abajo! ¡Bien abajo esas colas! ¡Espalda derechita! ¡Bien abajo las rodillas no más en las puntitas de los pies! ¡Bien abajo! ¡Bien abajo! ¡Bien abajo! ¡Bien abajo! ¡Sí! ¡Bien abajo! ¡Abajo! ¡Bien abajo! ¡Bien abajo! ¡Uno! ¡Sabe que ya lo tenemos! ¡Estamos en el tercer rioche! ¡Muy bien! ¡Trabajamos hoy! ¡Un! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ah! ¡Flojo! ¡Muy bien! ¡Ahora otra tira! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Y atrás! ¡Ris! ¡Vuelve! ¡Esto! ¡Va! ¡Trabajo pectorales! ¡Y trabajo tríceps! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Ahora vamos con Superman! ¡Posición de banco! ¡Las manos! ¡Los hombros! ¡Los hombros! ¡Muy bien! ¡Y alguien suba al desnado! ¡Los hombros! ¡Los hombros! ¡Só! ¡Los hombros! ¡Los hombros! ¡Excelente! ¡Vamos con otra vueltita! ¡Dale, rapidito! ¡Get ready! ¡Three, two, one! ¡Oculta los pies hacia afuera! ¡Vamos! ¡Dale, aquí estamos guapos! ¡Ya lo tenemos! ¡Vamos! ¡Última vuelta! ¡Viva ese bloque! ¡Qué grande mi equipo! ¡Lo felicito! ¡Dando coro! ¡Muy bien! ¡Acho ojo! ¡Vamos al piso! ¡Vamos con las posibilidades! ¡Three, two, one! ¡Todo ahí de cuatro bajos! ¡Dando cuatro, cinco! ¡Aquí también ven las dobles! ¡Esto! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con el corazón! ¡Úlcima vuelta! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Aperturas ahora! ¿Estás poniendo? ¡Bótame, cabrón! ¡Me da por lo siento! ¡Te bajamos sin importar que esté viendo! ¿Estás poniendo? ¿Estás poniendo más atrás? ¡Bien! Así tenés. ¡One! ¡Exercise! Dale, abro, punto y atrás. Abro, punto y atrás. Abro, punto y atrás. ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Cuánta energía para estar aquí en el viernes! ¡Estás poniendo el sol para nosotros! ¡Ambro! ¡Muy bien! ¡Y vamos con el último! ¡Con Superman! ¡Vamos! ¡Eso viene el último y en los bravos! ¡Voy! ¡Dale! ¡Abre un segundo en la cima! ¡No quiero vender, conmigo, conmigo! ¡No quiero pasar a la frente! ¡Conmigo, conmigo! ¡Pero yo te quiero vender, conmigo, conmigo! ¡Y quiero el amarillo! ¡Conmigo, conmigo! ¡Atención no! ¡Y voy a estas! ¡Dale! ¡Nadieño tenemos! ¡Vamos! ¡Eso viene el segundo! Bien, vamos a elongar parados, hoy elongamos parados, no tenemos tanto tiempo, muy bien. Bien, vamos a hacer este proyecto de la iniciativa de Tocando en Red, bueno, este es un play. Muy bien, hola Sil, separamos piernas. No sepas cuánto me haces, me haces bien, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Llevo las manos atrás. ¿Cómo se lleva? A un lado. A la otra lado. Que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Ahí flexiona una pierna, la otra estirada, estira toda la zona de los autores, la parte interna de la pierna. Muy bien, excelente, muy al otro lado. Muy bien. Y abajo, separa la pierna, y ya se ve. Y empujo hacia afuera, estiramos adultores. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien. Arriba. El reflejo de tu surro ser los míos. Es. Como alguien. Y abajo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Ahí, bien, muy a un lado. Me haces bien, me haces bien. A lo otro lado. Me haces bien. Me haces bien. Y subo. Muy bien. Mira. Flexiona el pie. La pierna, perdón. Estiramos cuádriceps. Cambio. Flexiona un poquito. Me tomo la otra. Ya terminamos. Ya terminamos. Aguantete dos minutos y lo aflojo. Aflojo. Vamos ahí. Con brazos. Muy bien. Se termina el otro brazo. Muy bien. Ahí. Cambio. 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 Bien. Tomo mucho aire. Y lagramos todos los manos afuera. Excelente, amigos. Qué lindo. Qué lindo que están ahí. Que me acompañaron hasta el final. Me encantó. Me encantó. Gracias por estar. Como todos los miércoles y viernes, estoy hecha sopa. Espero que ustedes también, que hayan disfrutado de la clase. A pesar de los obstáculos que tuvimos. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan pasado lindo. Si quieren pueden complementar con una caminatita, ahora que se puede salir a caminar, a cinco cuadras de casa. No más, ¿eh? Este, para completar un poquito este trabajo y para recrearse y tomar un poquito de aire. Bueno, les mando un beso grande. Gracias por estar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el miércoles con toda la onda y con toda la energía nuevamente. Un beso para ustedes. Los quiero. Nos vemos. Nos vemos.